¡Hemos grabado juntos! ¡Qué afortunado que soy! ¡Qué hermoso yo más! Sí, aparte no estaba planeado, porque con él, quién menos me imaginé. Me di cuenta finalizando, esto es lo mío. El resto de mi vida y ya no hay marcha. Yo a ese hombre le voy a dar, siempre le voy a decir bendiciones. Su carrera se extiende por más de cuatro décadas. Sin duda alguna, es una de las actrices más respetadas del mundo de la farándula. Erika Buenfil nació el 23 de noviembre de 1963, en Monterrey, Nuevo León. Ha incursionado en el mundo de la actuación mediante cine, teatro y televisión, donde es más conocida. Además de tener experiencia en la conducción y finalmente en el canto, donde incluso grabó tres discos, titulado Se busca un corazón, soy mujer y cerca de ti. A inicios de los 70, ella fue con su hermana a un casting para un programa de niños, en la que finalmente quedó seleccionada. Cinelandia, festivaleando y la hora de la merienda con Teresita, no fueron más que los primeros pasos de aquella estrella naciente, que estaba a nada de triunfar por lo grande. Ahora conocemos principalmente a Erika Buenfil por ser la reina del TikTok. Y aunque desde muy pequeña su vida ha sido muy pública, en cuanto hablamos de su vida privada, ella prefiere mantenerlo todo en secreto. Lo cierto es que sin duda alguna, ella no ha tenido buena suerte en el amor, no ha encontrado a una persona que la ame y la quiera tal como ella quiere, lo desea y por supuesto lo merece. Y es que ahora medios de comunicación aseguran que Erika Buenfil está sosteniendo un noviazgo con nada más y nada menos que Emanuel Palomares. Ambos se conocieron en el 2021, cuando realizaron una sesión fotográfica para la famosa revista People en Español. Esas fotografías dieron mucho de qué hablar, pero no solamente dieron paso a una bonita amistad, según mencionan algunos medios de comunicación. El amor logró sobrepasar el lente de la cámara y ahora ellos dos tienen un noviazgo. La relación de amistad que desde hace algún tiempo ha existido entre la reconocida actriz Erika Buenfil con el actor juvenil Emanuel Palomares podría haberse tomado otro rumbo. Pues aunque él podría ser su hijo, hay quien asegura que los famosos son novios. Y es que desde hace tiempo, luego de que Erika se volviera la reina de TikTok, gracias a sus videos, no perdió la oportunidad de hacerse de las suyas en la web en complicidad con Emanuel Palomares. De acuerdo al canal de YouTube, MKT Videos, Erika y Emanuel se conocieron para hacer una sesión fotográfica, pero esta colaboración sirvió como el inicio de una intensa amistad entre famosos. Ese amor de amigos se convirtió en algo más fuerte, y según la misma fuente, ellos supuestamente llevan siete meses de noviazgo. Pero fue tres meses después de que coincidieran en dicha sesión fotográfica para la publicación mexicana, que la supuesta actual pareja volvieron a verse en Minuto para Ganar VIP. Fue así como empezaron a seguirse en redes sociales y a tener mucha cercanía, con el fin de seguir teniendo complicidad en los divertidos videos de TikTok. Aunque ni Erika ni Emanuel han confesado que el atractivo que cada uno tiene, resulta atractivo para el otro. Supuestamente esta historia se volvió más intensa cuando el actor venezolano le propuso a Erika que se volvieran a ver en un restaurante, pero en esta ocasión para hablar de ellos. Y desde ese momento supuestamente iniciaron una relación sentimental, sin importar la enorme diferencia de edades, pues la rubia mexicana de casi 60 años le lleva casi 30 años de vida al venezolano, quien tan solo tiene 32 añitos de edad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.